Y se van a enterar por qué, porque tenemos de invitada una gran mujer, una estupenda actriz que ha recorrido una larga y fructífera carrera en el teatro, en el cine, en la televisión, que me ha tocado verla, que me ha tocado disfrutarla, que me ha tocado aplaudirla durante tantas y tantos montajes y ha representado muchísimos, muchísimos personajes y papeles, desde una joven rebelde, pasando por una madre completamente abnegada, sumisa, hasta una abuela dura, difícil, en fin, tengo la fortuna y el placer de presentarles a una primerísima actriz, y ella es Silvia Mariscal, que está con nosotros, mujerona. Tremenda mujer, tremenda actriz. ¡Qué gran carrera has llevado a lo largo de todo el tiempo que tienes arriba de los escenarios y enfrente a las cámaras, Silvia! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Soy una privilegiada, soy y doy gracias a la vida porque he hecho lo que he querido en mi vida, que ha sido ser actriz, es todo lo que yo quería desde niña, y lo logré y he vivido con ello y de ello, y sigo en ello y con ello, y soy muy feliz. ¡Qué belleza! ¿Cómo es tu inmersión a este mundo? ¿Siempre lo tuviste muy claro? Pues mira, como que desde los 11 años yo decía, yo quiero ser eso que veía en la televisión. ¿Quién era eso? ¿Lombre y apellido? Esto era Betty Davis. Te lo digo, vi un ciclo que pasaron, no sé dónde, no sé en qué canal, de Betty Davis en televisión. Y yo me enamoré de esa mujer y yo dije, esta capacidad de hacer miles de personajes, todos disímbolos. Y se lo crees, las manos, era algo fascinante para mí. Dije, yo quiero de eso. Cuando se lo dije a mi mamá, le digo, yo quiero ser, no sé cómo le dije, yo quiero ser artista, debo haberle dicho, lenguaje de niña, ¿no? Y ella se rió y me dijo, estás loca. Y entonces le dije, yo quiero ser cómica, tener mucha mímica, porque estaba de moda. La cantaban Corona y Arau, pues. Y bueno, ahí se quedó. Y a los 18 años, más o menos, acompañé a una amiga que quería estudiar baile folclórico, a una casa de la asegurada, que en aquel entonces, no sé si todavía exista, el Seguro Social tenía estas casas donde se daban clases de muchas cosas, cocina, artes manuales, baile folclórico. Y de pronto volteo y veo en una puerta que decía, arte dramático. Dije, ah, eso se puede estudiar. Yo quiero. Y me inscribí. Y mi mamá, digo, estás loca, está bien. Y que me inscribo y que me toca una maestra maravillosa, que fue Lía Engel, a quien no he podido volver a ver nunca más, pero fue fundamental en mi vida. Y algún día la volveré a ver. Y después de esto, entré al Centro Universitario de Teatro, que dirigía Héctor Azar. Hice varios seminarios ahí, porque no es como ahorita, ahorita es toda una carrera. En aquel entonces eran seminarios de seis meses. Participé allí durante unos dos o tres años. Después me fui al Centro de Teatro Clásico de José Luis Ibáñez. Después pasé al taller de Rodolfo Valencia y, bueno, empecé mi carrera ahí. ¿Qué importante es esta primera interacción, este primer approach? Porque dice Brown que nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces, esta primera impresión que tienes con el mundo del espectáculo, con el arte dramático, es el que te enamora y te hace seguir una carrera, porque aparte de todo, intachable. Pues es que lo que me interesa es mi trabajo y lo que me interesa es hacer lo que yo quiero hacer. Los reto a todos que están en casa, los reto a que busquen el nombre de Silvia Mariscal en este momento, en esta página importante en Google y vean y busquen algún escándalo o algún... Sí, ha sido una pasión y eso no todo el mundo lo tiene. Es cierto, la verdad es que uno debería buscar la pasión en su vida, en lo que sea, en aquello que le gusta, desde la cibernética hasta el arte. Todo puede apasionar y dedicarse y tener toda la vida en ello. Te digo, soy una privilegiada. Y eres una privilegiada también porque me encantaría escuchar, ¿qué sientes a partir de un nombre? ¿Hombre? ¿De un nombre? ¿De un nombre? ¿O un hombre? Jorge Núñez. Ah. Jorge Núñez. ¿Qué pasa cuando escuchas a Jorge Núñez? Me lleno de... De felicidad. Es mi compañero desde hace 18 años y es un hombre maravilloso. Es esto. Qué maravilla. Qué maravilla encontrar a esa pareja. Como tú encuentras en tu vida laboral este romance, ¿encuentras también este romance en tu vida personal? Lo arraigas, lo afianzas, como un bambú japonés de estos que no crecen, pero que tardan mucho tiempo en afianzar su raíz y que ya afianzada esa raíz, en menos de un mes podrían crecer hasta 30 metros. Bueno, te voy a decir, sí, yo lo he hecho, pero es que también encontré justo al compañero que sabe arraigar y enraizar. Y hemos sido los dos. Qué maravilla. Y a veces más de su lado. Tiene más aguante que yo. Me aguanta. ¿Qué tan importante puede ser de repente con una relación, Rox, mantener ciertos rituales y ciertas cosas repetitivas que vayan afianzando también? Porque hay que darle cambios a los momentos. Pero si lo haces con ciertas rutinas, creo que vas arraigando y vas enraizando los momentos. Yo creo que sí y no. Porque acabo de escuchar la voz de tu marido al teléfono. Esa voz. Y la manera como ella la habló. Yo ni siquiera te conocía y me acabo de enamorar de ti. Yo quiero eso. Yo quiero esa serenidad para mi vida. Me la presentaron aquí atrás. Sentí un ratito a tomar un café conmigo y dije, ¡Ah! La serenidad que tienes. Lo que me dijiste de la vida, que te quisiera pedir que al final lo compartieras, porque realmente es maravilloso lo que me acabas de decir, de esa vida en mayúsculas. Y cuando hablé de la pareja, yo me enamoré de ti. Qué maravilla de mujer eres, más allá de la actriz que seas. Qué mujer tan sensible, qué mujer tan serena. Se ve que has pasado por tantos incendios, por tantas rutinas, pero también que te has dejado sorprender por la vida. Porque de pronto... No, las rutinas son para siempre, que es Navidad. Exacto. Y justamente de eso vamos a platicar en este momento, que son las cartas no entregadas, que han sido abrazadas por el público de Sal y el Sol. Y habla justamente de ese tema. Y me encantaría ir a tomarla. Porque esto a mí ya se me volvió prácticamente un ritual, tomar esta carta. Porque sabemos que hay sentimientos, sabemos que muchas personas están escuchando y están esperando este momento, porque a lo mejor escribieron, a lo mejor pensaron y nunca se lo han dicho a esa persona. Por eso, de hecho, el título de la carta no entregada. Y hay muchos sentimientos que se han quedado en un papel. Y nos encantaría que con tu voz, con tu emoción, le dieras lectura a esta carta. Con mucho gusto. Vamos a ver. El sobre es una belleza. Esto ya de entrada. Carta a mi compañero de vida. Terminó el día. Después de guardar, limpiar, recoger una que otra cosa que siempre queda fuera de lugar, apago todas las luces de la sala y me preparo para subir a la recámara. Y me preparo para subir a la recámara. A nuestra recámara. Recorro de memoria las fotografías de muchos momentos que hemos vivido solos. Con hijos, con hijos, con nietos, solos de nuevo. Todas ellas colgadas en las paredes, como un bellísimo homenaje a nuestra vida juntos. Quizás ya no las veo a detalle, pero sé que están ahí y que mi corazón las recuerda a todas. Subo, sabiendo que te encontraré viendo tu noticiero como cada noche después de tantos años. El camino de la escalera hasta nuestra habitación es un recorrido que he hecho durante miles de noches. Miles de noches. Cada vez que lo hago, siento una tranquilidad absoluta al saber que me esperas con la lucecita del buró encendida, con tu pijama de franela, para recostarme a tu lado al mismo tiempo que levantas el brazo izquierdo, para abrazarme y darme un beso en la frente. Eso sí, sin dejar de ver la televisión. Es una dulce rutina. Una rutina que jamás me ha cansado, sino que al contrario, me ha hecho sentir plena en esos momentos que son solo nuestros. Me he construido fuerte con el paso de los años. Muy clara sobre aquello de que la vida nos es prestada y que el hombre que amo y camina a mi lado me acompaña solo durante un tramo de mi recorrido por este mundo. Un gran tramo. Un feliz tramo. Y sé que llegará el día en que uno de los dos emprenderá el viaje. Cierro los ojos y permito que la sensación entre por unos segundos. Y después inhalo para llenar mis pulmones con fuerza nueva y subir más rápido la escalera y exhalo con todo lo que pudiera darme miedo o dolor. Pienso solo que este caminito de años me llevará a tu lado para envolverme en tu brazo izquierdo, recibir un beso en la frente y dormir en paz esta noche. Pues, Data, no te he dicho algo. has sido un gran compañero de vida y te amo. Listo es. Las rutinas te alimentan. Las rutinas te alimentan y las sorpresas de que... Tú me comentabas hace rato y te quisiera pedir que se lo comentaras a nuestras mujeres que nos están viendo ahorita. Tú decías, la catástrofe que es, justamente ayer ya la viví, que se te descomponga el refrigerador. La catástrofe de que te pongan el cuerno. La catástrofe de... ¿Qué más decías? De la lavadora descompuesta. Sí, ¿no? Por favor, te quisiera pedir que les comentaras. Tú que no estás tantos años casado como nosotros, pero que sepas que lo que me acaba de decir hace ratito me dejó llorando y después al son del sax. Es como la vida, la vida con mayúsculas grande que cubre todas estas imperfecciones y estas catástrofes. ¿Nos lo amplías, por favor? Porque a mí me tocaste el alma hace un minuto y te bendigo y te agradezco esto. Justo en este instante de mi vida. Te decía que cuando uno sufre una pérdida, una pérdida real, una pérdida de vida, una amiga, un hermano, un padre, un marido, uno empieza a sentir que realmente hay que darle el justo valor a las cosas. Luego se le olvida a uno. Pero si regresas a ese momento te das cuenta de que todas estas pequeñas catástrofes como que se te descomponga el refrigerador, que es horrible, es espantoso, Dios mío. Tienes que sacar toda la comida del refrigerador. Espera a que venga el técnico. Luego te dicen, no, es que tienes que pedir que te la... Está en garantía. Tienen que reparártelo. No repártelo. Darte uno nuevo. Dices, no, pero es que si me dan uno nuevo tengo que volver a desarmar la puerta para que entre. No puede ser. No, pues me quedo con él. Repárenlo, anda. Y eso es espantoso. Te va muy mal. Es fatal, fatal. No quieres volver a pasarlo en tu vida. Y de pronto te das cuenta de que de veras no vale la pena. Que ok, y te pasó lo que te pasó en ese momento y sí sufriste la catástrofe. Pero en realidad no importa. No importa. No importa que se descomponga el coche y que tengas que estar en la calle esperando al tipo del seguro y no llega. nada de esto importa junto a lo que es la vida global. Yo le decía a la tía Rox la vida con mayúsculas compactas. Esto que cubre todo y que es el ver el sol, el acariciar a tu perro y el recibir un beso en la frente cuando te acuestas con el ser que amas. Eso que parece tan pequeño es lo más grande que tienes. Y eso es lo que hay que atesorar y eso es lo que realmente es la vida. Creo que por allí es. Es que decías que cósmicamente no es importante. Es el momento de Julia Roberts en aquel Nothing Hill es que es importante. No, cósmicamente no es importante pero sí. Exacto. Pero sí. Es recargarse en el hombro. No, sí tocaste mi corazón. Sí tocaste. Y es un poco retomar la intención justamente del día de ustedes. Ya lo saben, el lunes fue el yo soy porque a veces se nos pregunta ¿Quién soy? Soy Mauricio. Soy un conductor. Soy esposo de. Soy hijo de. Si le empezamos a quitar todas estas cosas no nos queda absolutamente nada más que el yo soy. Esto que soy es lo que tenemos que disfrutar. Es lo que tenemos que vivir y si tenemos con quien hacerlo aprovechémoslo cada instante de tu vida porque nunca sabemos hasta qué momento alguien nos va a apagar el switch. Sea una imagen divina, sea la misma vida, sea Dios, sea quien se llame. Algún día nos van a bajar el switch y nos vamos a quedar sin ganas y nos vamos a quedar sin la oportunidad de haber disfrutado ese abrazo, ese beso y esa rutina que hemos llevado probablemente durante tantos tiempos a la cual no le hemos puesto la suficiente atención. ¿Quién soy cuando estoy contigo? Eso. ¿No? Me amo como soy. Soy cuando estoy contigo. Gracias. Gracias, Silvia Miscar. Gracias, Raya. Gracias a ti. Lo respeto. Qué placer verte, qué placer tenerte, qué placer reencontrarte. Siempre lo es, mamá, siempre lo es, que me da muchísimo gusto. Y qué bueno conocerte a ti, Pia Ross. Yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para mí. Con este aplauso despedimos a una gran mujer, a una gran actriz, a una gran amiga, Silvia Mariscal. Gracias. Muchas gracias.